Guitarra. Fueron a cazar guitarras, bajo la luna llena. Y trajeron esta, pálida, fina, esbelta, ojos de inagotable mulata, cintura de madera abierta. Es joven, apenas vuela. Pero ya canta cuando oye en otras jaulas aletear sones y coplas. Los sones hombres y las coplas olas. Hay en su jaula esta inscripción, cuidado, sueña.